Hay que limpiar bien la pista porque el empeño es de categoría. José Feifré de Francia se propone establecer nuevas marcas mundiales en bicicleta. La plusmarca mundial es en estos momentos de 186 km por hora, que ya es correr a fuerza de pedaleo. En la autopista alemana de Freiburg, en la Selva Negra, el corredor va tras un coche velocísimo, apto para los grandes premios. Las condiciones meteorológicas son desfavorables cuando Feifré da a los pedales en la autopista de Hamburgo a Basilea. La bicicleta, como se ha visto, va provista de un plato grandísimo que permite al pedaleante llegar a la velocidad de 200 km por hora. Es un récord no alcanzado por nadie, aun cuando tuviese la ayuda de esa pantalla gigante. El ciclista está cansado, como no, después de su hazaña. Enhorabuena muchacho.